Señores, el reconocido transportista Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT, indica que la ausencia del INTRAN en las soluciones de la problemática del transporte provoca el desorden que existe en el tránsito en la República Dominicana. Marisela de la Cruz con los detalles. Marisela de la Cruz con los detalles. La ausencia de una institución rectora funcional, operativa, que regule esa cantidad de vehículos en los pocos espacios que tiene este país. En un esfuerzo por resolver la situación, entendiendo que había una ausencia de autoridad, se creó el INTRAN, el Instituto de Tránsito, Transporte y Vialidad, hace siete años. Y se creó mediante la ley 63-17. Hoy por hoy, el tránsito en la República Dominicana es caótico y es anárquico. La ausencia de autoridad, la ausencia de planes es muy visible en las principales ciudades del país. El cambio de directores en el INTRAN solo ha servido para hacer negocios, según señaló Marte. El cambio de directores en el caso del INTRAN ha sido una constante en busca de resolver el problema. Pero toda la República, todos ustedes los líderes de opinión pública y nosotros los transportistas, hemos podido ver con claridad meridiana que el INTRAN solo ha sido un nicho para los negocios, los negocios del empresariado. Agregó que el éxito en materia de transporte del expresidente Leonel Fernández se debió a los técnicos que colocó en el INTRAN en todo el país en su primer gobierno. Aquí tenía a Sergio Tavera y en toda parte del país estaban los técnicos que su pasión es la vialidad. Leonel tenía ese equipo. Ahora no tiene el gobierno actual, ni tuvo el pasado. Los hombres y las mujeres con compromiso del país, con compromiso y con interés de que la vialidad, de dejarle un legado al país de que las cosas se hacen y se pueden hacer bien. Ante el desorden que se vive en el país en materia de la siniestralidad vial, dijo que nos ha convertido en una vergüenza en materia vial. Somos la vergüenza ante el mundo en lo que tiene que ver con el tránsito y el transporte. Ocupamos el segundo lugar en el planeta en letalidad y en traumas por accidentes de tránsito como consecuencia de este caos, de esta anarquía que prima y con la palidez que exhibe el INTRAN, la institución reguladora del tránsito y el transporte, frente a la grave situación que vive el país en materia de vialidad. Para Por Aire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz. La verdad que el único intento de organizar el transporte en la República Dominicana se realizó en el periodo 96-2000 que presidió Leónel Fernández, muy de acuerdo con el señor Juan Marte por lo que planteó. Ahora parece que el presidente Luis Abinader lo que le interesa es el caos en el transporte, transporte aéreo y también transporte terrestre. Pone personas que no califican como el señor Hidelke Morrison, que no sabe nada de si que viene de una gestión fracasada en Edesur, pero que ahora la extrapola al tránsito. O sea, que las fiestas del desorden continúan gracias a Luis Abinader Corona.